Música Pueden arrancarme de tu vida y jamás te dejaré de amar Pueden encerrarme en la torre más alta y aún así mi corazón seguiría libre amándote Pueden llevarme lejos al otro lado del mundo Mas este amor cruzará todas las fronteras por ti Pueden borrar tu nombre de mi mente, pero tu nombre, ese nombre que me estremece, lo llevo ya tatuado en mi alma Pueden callar mis labios y que no pronuncie jamás un te amo Pero las líneas que escribo reflejan lo que hay en mi corazón Pueden sacarme de tu vida y que me olvides aún Y aún así me llevarás contigo siempre en cada beso, en cada respirar y en cada centímetro de tu piel En esas caricias que yo te daba al atardecer Pueden desgarrarme la piel, pero no quitarme el sabor de tus labios en esas horas de pasión Pueden quitarme el alma, pero mi amor por ti al final Nunca morirá Pueden desgarrarme la piel, pero no quitarme el alma, pero mi amor por ti al final